hola qué tal mi gente de youtube pues qué tal cómo están todo mi gente joyabateca mejor mi gente de soy este pues acá una vez más ahora acá de camino acá en cruzchich les vamos a grabar un poquito la carretera en verdad que la carretera acá está en mal estado muy malísimo y pues espero que espero que me sigan y que me acompañan a ver este vídeo y pues se los agradecería tanto éxitos y todo dios me la bendiga hoy es siempre y cuídense tanto donde quiero que se encuentran familia mi gente de youtube bien en estos carreteras así queremos vamos a dar un lugar que tú dónde vas a ver no al rato no si está bonito buscándolo me gusta el vídeo sí miren una casa acá nadie vive pero es una casa abandonada no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para dónde va la señora? ¿Tres Cruz? ¡Vas a llevarla! ¡No hay precio! ¡Mucha gente viene a hacer venta acá! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! Los que venden helados ¡Muchas gente! Los que venden helados ¡Muchas gente! ¿Qué se puede hacer? Hay que mantener a la familia o hay que trabajar No importa la hora ¿Traigaste suerte? ¿Traigaste? No ¿Para qué? ¿Qué es la cerveza? ¡Muchas gente! 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 familia mi gente de youtube youtube eros cracks de youtube miren ahí atrás de la casa dice bienvenidos paraje xe cruz este es el paraje xe cruz los que son de acá conocen muy bien sus hogares sus lugares y hágame mencionar bajo los comentarios en qué lugar este voy recorriendo o la carretera y y y y y y ¡Suscríbete! 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 miren este familias de youtube miren luz nublado que está acá miren así sinceramente estos lugares pues son tierra fría por decirlo porque el lugar donde yo vengo son este por decirlo son tierra caliente no porque allá no se necesita usar ninguna chamarra pues acá en estos lugares si hay demasiado frío vean esto porque allá hace calor y acá es otro clima en verdad acá el tiempo es frío y vas a parar ¡Suscríbete! 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 los voy a dejar con este video y pues si les gustó pues regálame su like para seguir adelante y también un buen comentario y si quieren más video de esto pues síganos en el canal como Tim Nelson Larios les voy a dejar el nombre bajo la descripción de este video el enlace también y en la pantalla aparece el nombre pues de igual manera síganos para ver los videos que grabamos en el centro de Cruz Chich como en la plaza familias los quiero mucho, saludos cordiales saludos cordiales para todos ustedes y también un gran saludo para todos los haters nos vemos pronto